No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Digamos que no, no, el otro día se lo decíamos a Esparte estando acá, digo, pues decimos las cosas, no, creo que tenemos como esa, no sé si es una ventaja o qué sé yo, a mí me gusta por eso trabajar con ellos, pero decimos las cosas cuando están acá en la cara y no cuando se van. Yo le decía a Esparte, yo pensé que realmente se caía todo cuando empezaste a hablar de bala a los delincuentes, queso gruller, y eso enardeció a una parte de la sociedad que parecía que lo estaban buscando. El crecimiento de Esparte tiene que ver con que había muchas listas con una afinidad de derecha, con una idea de derecha, un programa de derecha que quedaron fuera de las PASO, quedaron debajo del 1,5 y bueno, era esperable que Esparte tuviera algo de eso, tuvo mucho menos de lo que quedó afuera de las PASO. Sí, y Bernie que dice cada dos minutos que va a batir a los delincuentes. También se va creando un caldo de cultivo y naturalizando las barbaridades de esa derecha. No nos hagamos que surgen de un día del otro de un repollo, cuando vos permitís que la agenda se corra a la derecha, a la derecha, a la derecha, un tipo como Bernie haciendo formaciones militares en plena pandemia, Facundo Astudillo Castro desaparecido, la mamá buscando desesperadamente y tratándola como saquen a esta mujer de acá y operando sobre la causa para que no aparezca el pibe, bueno, también vos vas corriendo un poquito la vara. Después aparece un bruto como Esper, que ya no sabe qué hacer más para llamar la atención, va y la canta y dice... No, 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 es que me parece una barbaridad eso del queso gruyere, que es una gana de llamar la atención con barbaridad de derecha. No sé, está bien, miran la imagen de Trump y Bolsonaro y se inspiran. A mí no me producen nada en particular, me parece gente de derecha muy básica, que trata todo el tiempo de apelar a sentimientos de odio, de bronca de reacción machista hasta hace 3 años, eso es lo que me llama la atención con la construcción que ven haciendo ustedes del espacio José Luis estaba sentado en la mesa de animales sueltos Milenio lo conocía igual te voy a contar algo capaz que no lo saben Per es un lobista de los grandes empresarios desde el 2001 iba a la televisión a los programas de Mirta Le Grande de Mariano Grondora, yo creo que recién salía del secundario iba a decir que el ajuste que había hecho Cavallo era poco lo pueden ver en Youtube pero Milenio fue la persona que más escora de televisión tuvo si vos le pones toda la plata todo el apoyo económico algo resulta yo te quiero hacer una pregunta Romina acto del frente de izquierda estamos con Nicolás arriba abrazados, cantando como hacemos la izquierda que hacemos nuestro cantito abajo del capitalismo aparece un señor con un arma y empieza a hacer así vos te crees que yo no tengo tres fiscales pidiendo el allanamiento si en una marcha Bonadio nos mandó presos compañeros porque tenían unos handis y decían que los handis eran un atentado contra la democracia atentado contra la democracia les puso hablás por el de Milenio en el acto de Milenio que sacó bueno, bastante repercusión tuvo por parte de los medios bastante repercusión tuvo ¿y qué más? no, después la justicia eso sabe más Romina no, yo te pregunto yo no estoy diciendo que lo vean preso lo que te digo es que tienen una protección política y mediática porque cumplen un rol específico hacer correr la agenda a la derecha y a todos les conviene porque muchos lo dejaron correr siempre es la agenda no, yo no subestimo al votante hay gente que vota a la derecha ¿y qué le vas a hacer? en la ciudad de Buenos Aires la derecha ha hecho unas elecciones increíbles que vos sumabas y bueno, está bien pero por eso no es toda la protección mediática y bueno así como te digo a la izquierda la tercera fuerza decime la cantidad de veces que eso se dice en comparación y es la tercera fuerza les guste o no les guste pero no vinieron a usted, digo, a usted había que generar el trabajo de verdad se los pregunto bueno, son las estadísticas que muestran la cantidad de minutos que tuvo Milley, Esper, etc y nosotros no lo decimos por este programa obviamente yo no, categóricamente no pero nosotros tenemos otra manera de militar que estamos por abajo volvemos cada día pero te pregunto esto hay programas donde no los invitaron categóricamente donde no tuvieron espacio donde no tuvieron hacer la cuenta hacer la cuenta de los minutos de Esper y de Milley en la campaña bueno, es impresionante pero digo igual más allá de eso obviamente hay una radicalización en este discurso que logró capitalizar una parte de la base de Juntos que perdió votos que se radicalizó que planteó un discurso más en ese sentido ¿no lo ves tan bien como un voto antisistema? y hay otro sector que yo creo que vota sin compartir la ideología de Milley vota contra la política tradicional eso no quiere decir que comparta toda la idea que plantea Milley y Esper bueno